El Ministerio de Educación enviará una caravana con merienda escolar para reforzar la alimentación de los niños en municipios afectados por los huracanes del 2022. El día de mañana estaremos dándole salida a una caravana de productos de merienda escolar reforzada que ha instruido la Presidencia de la República y que tiene que ver con productos para doble merienda en municipios que se miraron afectados el año pasado por huracanes y que cuentan con un programa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Programa Mundial de Alimentos para que tengan desayuno y almuerzo en los colegios. Esto sale hacia municipios de Chontales, de Matagalpa, de la Costa Caribe Norte y Sur, de Tola en Rivas y de Celaya Central. Así es que desde el Programa Integral de Nutrición Escolar estaremos organizando toda la llegada y la preparación de estos alimentos para los niños y niñas jóvenes de estos municipios. Salvador Vanegas, asesor presidencial para la educación, informó que entregarán becas universitarias completas a estudiantes con excelencia académica de la zona rural. Por otro lado, estaremos también esta semana en una actividad coordinada con el Consejo Nacional de Universidades que consiste en entrega de becas totales de estudios universitarios a estudiantes de excelencia académica de la secundaria a distancia en el campo, jóvenes bachilleres de las diferentes escuelas rurales muy alejadas, escuelas de montaña que se han bachillerado y lo han hecho con excelentes resultados académicos, van a recibir becas completas para estudiar la carrera que ellos deseen. Para Noticias 12, Luisa Centeno.